Bueno, aquí estamos, en el punto glaciar del Parque Nacional de Sosemil Como verán, se ve un carajo Allí voy corriendo, porque suena de oso ¡Tengo un cagazo! ¡Qué volte! El Jardón, el eno no diría ¡Qué boludas! ¿Cómo se iba a ir de noche a sacar una foto? Bueno, aquí va a ser Ahora me estoy yendo Luego de acá Me voy para La parte del Parque Nacional Se de Cuella Está frío ahora Así que bueno Ahí se ve gente, por lo menos Ahí 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 Bueno Estamos por ahí Listo No hubo ningún oso por medio ¡Uff!